¡Buenos días mis amores! ¿Cómo estáis? Bueno, no sé si poneros un poquito... Ay, no, es que aquí se ve la puerta. Bueno, digo, para que me veáis un poquito mejor porque como es pronto, son las 8 aún no entra mucho sol pero bueno, bienvenidos a un nuevo vlog espero que estéis maravillosamente bien Empezamos un vlog que me hace mucha ilusión porque va a ser un vlog muy importante. Si visteis el vlog de la semana pasada sabréis que esta semana va a ser muy importante porque la vamos a dedicar sobre todo a la habitación de Chloe o sea, vamos a prepararla a pintar, vamos a... Bueno, os enseñé creo que cómo estaba sigue exactamente igual, o sea, es que no hemos entrado a esa habitación aún tengo toda esa ropa por doblar cosas por organizar y todo me hace mucha ilusión, no sé si empezaremos a pintar hoy o mañana pero es que no solo eso, sino que también empezamos a recibir cositas en el carrito, nos llega esta semana la hamaca y creo que también la cuna y bueno, la cuna si no es esta semana es la que viene o sea que muy, muy, muy fuerte pero en la barriguita ya ya no hay duda que es de embarazo o sea, antes era como bueno puede ser que esté hinchada puede que tal, puede parecer que esto pero joder esto ya... vamos, no veas luego también esta semana también tenemos eco así que a ver si le pueden ver bien lo que faltó por ver en la semana 20 voy a empezar a prepararme el desayuno y nada, que, que, que voy a desayunar pues obvio mi café con mi pan tostadito con tomate en el momento en el que yo coja una loncha de jamón y se la ponga mi pan con tomate a mi tostada con tomate voy a ser tan feliz y amores, yo con el tomate lo que hago es rayarlo ¿vale? aquí tengo el tomate rayado lo rayado bueno, mentira lo rayo, no lo trituro con la con la tour mix con la batidora y lo lavo muy bien lo pongo con piel y todo muy bien lavado y desinfectado y todo, obviamente pero bueno lo trituro con aceite y con sal con un poquito y ya tengo el tomate que me encanta muchísimo más que el que se compra y ha hecho así que me faltó así en todo esta semana va a ser guay hacedme caso vale, amores me acaban de llamar de MRV de que me van a entregar un paquete gigante preguntándome que si estaba en casa porque tenía un paquete muy grande para mí que me tenía que entregar y pues eso para saber si estaba en casa que en 15 minutos llega es que sabéis lo que es es el carrito oh, mi Dios os prometo que para mí el carrito es lo que más ilusión me hace no sé no sé el carrito era como lo más estoy nerviosa estoy emocionada estamos acá sacando a Fluffy ahora acabo de desayunar estoy pues nada eso me he cambiado me he cambiado habéis visto que iba con una camiseta y me he puesto un vestidito porque obviamente os vamos a grabar el unboxing y pues para ir un poco más mona porque va con esa camiseta que es como de las típicas que llevo para estar por casa bueno me he venido aquí para aunque sea darme un poco de vida esta cara porque porque madre mía así que aunque sea unos polvitos la rutina ya me la he hecho esta mañana así que no pues no voy a poner más crema ni nada pero aunque sea unificar un poquito el tono de la piel porque joder me veo como súper blanca el pelo lo llevo bueno en fin un poco desastre pero es que como hoy vamos a estar dos días en casa haciendo cosas no me lo quería lavar para que luego pues eso aunque sea te digo le damos así un poquito de color a la cara que fuerte que fuerte el carrito para vosotras mamis que habéis sido mamis o que estáis embarazadas o lo que sea cual es la cosa que más ilusión os hacía comprar o tener del bebé porque ya os he dicho que la mía es el carrito sin duda la cuna también la verdad pero el carrito yo creo que más luego obviamente aparte de todo el tema de ropita y tal me refiero a las cosas así como más grandes vale make up ultra rápido pero bueno para al menos no sé no verme tan blanca y por cierto me compré también esto cuando os enseñé las otras cosas del otro día esto de W7 que es un lip gloss de los ¡ah! mierda no me lo puedo poner porque bueno no sé veis aunque no es herida es por dentro bueno ayer se me cayó estaba en la cama y se me cayó el móvil a los labios y me hizo herida interna o sea no me iba a sangrar pero por dentro pues imaginaos el golpe bueno ahora un poquito mejor ¿no? amores ya tenemos ahí el paquete estamos esperando a que Oscar acabe de desayunar o sea que la presión está en ti voy a dejar la cámara aquí puesta oye los cereales no eran para merendar hoy es un día especial hoy es un día especial tenemos el carrito ella conmé yo pensaba que aún mi vida amores que Oscar está platicando de lo que sabes así hay que ponernos así luego con el pañal le pones la mano aquí una manita por cada lado la voy a sacar la cabecita de la bebé y ya está y luego para los gases será esto así he dicho así espero que el bebé no se ha acumulado así hombre lo llevo a los bebés igual como facilidad y ahora hace ¿te imaginas? bueno y tiene una bolita aquí tenemos el carrito amores y aquí hay un gatito lo que se puede abrir así ya lo sé ya bueno decídos amores que como ya sabéis ya os enseñé el carrito lo cogimos de Petitabu que son la mejor tienda del universo para elegir vuestras cositas de bebé o sea de cualicultura de verdad son maravillosos lo que te explican todo y se nos ofrecieron a ayudarnos con el tema de de Chloe y la verdad que estamos súper agradecidos porque a mí es la tienda que más me gusta y sobre todo por la calidad humana que tiene que es que te lo explican todo genial te asesoran súper bien ves abriendo mientras ah vale han querido colaborar con nosotros mandándonos el carrito y alguna cosilla más que ya veréis así que estamos muy felices oye ¿por qué Nigiri no se va? o sea que a veces a postura le está gustando porque no lo conocía hasta ahora a la arriba estamos practicando es que no hace ninguna intención de irse eh pero por cintamente os enseño la barriguita como va y ya os digo sobre todo la parte de aquí arriba la noto como súper intensa no sé como muy dura muy barriga embarazada y abajo la sigo teniendo como un poco más mi marrilla cuando no estás holding them we are ah que aquí están todas las instrucciones vale este es el capazo por aquí por aquí pues que el color es tan bonito estoy muy emocionada vale este es el accesorio de la silla esto sí así este es el accesorio de la silla pero este se quedará guardado hasta dentro de bastantes meses la capota que bonita wheels y el chasis guau qué chulo tío es que amor este carro de verdad lo hemos probado y es es que es una maravilla ostras que esas son las grandes pensaba que esas eran las grandes se me había olvidado enseñarlas lo grande es que son esas ruedas qué guay yo es que fuerte voy a ir quitando esto es que tiene una calidad los materiales y todo qué chulo qué guay uy caballito estaría aquí jugando con un colcho qué fuerte bueno como veis la altura de esto es súper fácil porque directamente de aquí se levanta y se baja a varias alturas vale vamos a la colocación así pero eso ¿cómo se lo acaban? qué pasaba a poner la capota bueno la capota es ah bueno hay que cerrar eso bueno espera antes de que lo cierren mira la capota es extra grande o sea más más puede ser más aún no ah no no más ah no eso es para la ventilación pero que la capota pues es extra grande cubre un montonazo pero muchísimo sí y lo normal es llevar esto cerrado o sea lo habitual que prefiero es llevar esto cerrado así y se puede llevar esto tenemos la ventilación por ahí y por abajo también también tiene ventilación en el capazo qué pasada qué pasada es curioso y esto que se puede ya os digo pues poner ajustar así más para arriba tiene varios puntos pero simplemente es encontrar el que más te guste yo por ejemplo así lo llevo perfecto y es que lo que nos gusta de este carrito es que está a una altura buenísima porque no te tienes que agacharlo mucho porque hemos visto otros muchos que son súper bajitos y luego tenemos por aquí el accesorio de la silla y ahora no lo vamos a montar porque había que desmontar el chasis del capazo para ponerlo en la silla pero vamos que eso irá más tarde y por ahora ese es el carrito de Chloe wow qué chulo mil gracias Petitabú de verdad por esto bueno amores aquí tenemos el carrito ya montado que es una pasada de momento lo vamos a dejar aquí hasta que acabemos con la habitación pero de verdad que nos encanta bueno como ya habéis visto ha sido una auténtica pasada lo del carrito estamos emocionadísimos de tenerlo aquí ya no sé es que es muy fuerte y bueno ahora en dos minutos empieza bueno hemos estado haciendo también doblando ropa de lo que os había dicho que teníamos pendiente de doblar y guardar y y han llegado otros dos paquetes que es la hamaca y el contenedor para los pañales que o sea eso luego os cuento porque me hace muchísima ilusión bueno mientras empiezo la reunión porque tengo una reunión ahora eso es muy fuerte vale os cuento porque es que me parece súper guay o sea es la esta hamaca el contenedor de pañales los tenía apuntados en favoritos vale en una lista que tengo yo de nacimiento como de cosas que te aprendí de comprar porque había escuchado que era la mejor hamaca para los bebés ya no solamente recomendada por todo el mundo sino por los propios padres que decían que han probado varias y esa es en la que los bebés están más a gusto entonces es como que la tenía yo súper vista y en cuenta igual con lo del contenedor de pañales que me parece súper guay el sistema que tiene para que no huelan porque yo tengo un problema con el tema de los olores lo llevo muy mal entonces para mí era muy importante que los olores pues se mantuviesen a raya ¿no? de los pañales y justo me contactó una seguidora que resulta que trabaja en el marketing de estas dos empresas y me dijo que le pues que si me apetecía que me mandaba las cositas y fue como es que tía te amo gracias porque es que me las iba a comprar o sea os lo juro que es que eso lo tenía la hamaca nos la iba a regalar mi suegra y bueno lo de los pañales lo íbamos a comprar nosotros pero que es algo que íbamos a comprar o sea que íbamos a comprar nosotros nos hace muchísima ilusión ahora luego os lo enseño para que se duerma es que me encanta el mango este es muy chulo me gusta mi mano eso es como si llevas una B4 la carne igual es muy cómodo la verdad gira súper bien yo creo que me gusta que se puede desmontar entero si y es muy fácil una vez sabes es muy sencillo como era así así se levanta ya está exacto metes esto en un lado del ah y ahora bajaremos al coche metes esto en un lado del coche si y esto en el otro y ya está plegado increíble pero cierto si bueno vamos a abrir las cositas que han llegado y si hay cosas ahí que si la cosa que van se saca obviamente con el capazo hay menos capacidad pero cabe bien de hecho esto puede ir más pegado allá y el capazo adelante y bueno y también bien pero así cabe bien pero claro es que el capazo ocupa un montón pero bueno que está perfecto porque aquí nos cabe para meter algo más y listo claro eso me refería que así se claro así también mira más espacio aún sí bueno hay diferentes formas de ponerlo sí 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 nada lo que está claro es que el capazo así de recto no cabe sí no no o plegamos el asiento no pero no hace falta no hay necesidad pues nada estupendo amores voy a poner la cámara aquí detrás para poder enseñaros las cositas de esto que vamos a abrir lo que os he dicho que va a llegar tienes lo que quiero lo que quiero de verdad te diré te diré lo que quieres lo que quieres de verdad amor es la hamaca de Baby George no sé cómo se conocía eso Baby George es de verdad la que más me habéis recomendado tanto vosotros como las mamis que conozco como literalmente el mundo entero o sea si buscas en cualquier lado es que me pone que es la mejor hamaca de todas esta es mira qué feliz está esta niña o niño no sé qué pero bueno da igual está aquí súper contento tiene cara de niño pues nada esta es la hamaca qué guay tío esta es la semana de recibir cosas para no empieces como Misho por favor Dios me encanta si es que viene montada sé que mirad es que es súper plástica porque es que no pesa casi nada mira un accesorio ala el juguete esto no sabía que me lo iban a mandar muchísimas gracias ala qué bonito me encanta a Nigiri también para que juegue bueno Nigiri va a estrenar esto es inevitable creo que literalmente todo lo de Chloe lo va a estrenar Nigiri primero es precioso el color perfecto ¿verdad? estuvimos a puntito de cogerlo el rosa porque el rosa era precioso también porque si no Andrea se enfadaría pues eso el rosa era muy bonito pero sí que es verdad que esto como va a estar sobre todo aquí en el salón mira algo así parecía hasta que lo que tenía es una pasada con esta pedazo de etiqueta que tiene aquí es ideal ¿eh? y ahora esto ¿cómo funciona? ah ya está ¿ves? es que aquí aquí va a estar estirado de aquí ¿no? ah no mini clotín aquí ah vale levantas esto y si quieres que se pliegue del todo haces deltoines y sub deltoines dice claro y esto lo bueno es que no ocupa nada lo guardas en cualquier rincón ¿qué pasa amores? nosotros hemos elegido en este manual de un solo de una sola hemos elegido el modelo que tiene la tela así como de pétalo en beige porque la verdad es un modelo súper bonito ya os digo el rosa era precioso pero sí que es verdad que con la casa no sé que guapo con 6 spinners mejor no sé que guay jo muchísimas gracias tanto a ti que me estarás viendo con mi seguidora y a la marca obviamente ya lo tengo vale ponlo otra vez como así se abre facilísimo que guay tío muy fácil y muy estable y claro parece esto muy estable saca la caja de abajo veis aquí está la maca entonces esto es una maravilla porque básicamente se mueve con el balanceo de sí mismo o sea los bebés sabéis que mueven un montonazo los pies cuando ay espera que aquí está el manual porque un manual tan gordo pues eso mueven un montonazo los pies a la hora de pues estar sentados o tumbados o lo que sea y claro lo puedes poner en varias alturas que es esta esta un poquito más tumbado y ya la última no la roja no tienes que tocarla entonces lo puedes poner en diferentes alturas la roja es para plegarlo en todo depende de como quiera el baby sí sí ya lo has enseñado ya y nada y con su propio balanceo que por eso dicen que va tan bien porque son ellos mismos los que se balancean que comodo sí es que ya os digo hablan súper bien de ella qué guay obviamente ahora la maca la guardaremos porque no madre mía cuántas cajas así me lavo bien el lunes ay aquí está el mensaje se ha colado entre las cajas hola Laura desde el equipo independent queremos felicitarte por este nuevo viaje que estás a punto de comenzar ser mamá es un momento de felicidad del que queremos formar parte bienvenida a la aventura de la maternidad Lu y el pequeño equipo independent oh qué mola muchísimas gracias es que es un amor la chica de verdad qué guay qué ilusión bueno esto espérate antes de abrirlo ponlo aquí que vamos a enseñarlo vale eso es lo que os había comentado antes de la pañalera el cubo para los pañales que tiene un sistema patentado e innovador que es una auténtica pasada que básicamente consiste en que los mira aquí se ve los pañales se van haciendo churritos básicamente parece como un chorizo una vez dentro de la papelera entonces tú tiras un pañal según lo que recomiendan que he leído es que si es de pis no hace falta hacer como el círculo o sea enrollarlo podéis poner por ejemplo uno de pis que eso no huele claro que es lo que más huele y luego cuando ya hay cacafuti pues es cuando haces el rollito entonces se van quedando así las bolsas están preparadas los recambios están preparados para neutralizar el olor y se van cerrando entonces de ahí no sale el olor y encima la tapa se tapa y todo esto y es un sistema que funciona súper bien que es de hecho el más usado el más vendido en creo que casi todo el mundo pero aquí en España no sé por qué no se conoce mucho ahí viene un recambio tenemos aquí el recambio y habrá otro puesto vale viene con tres recambios paso uno pues esto alejarlo un poco joder más tiene una altura muy guay esto nuestra idea es ponerlo al lado del cambiador que obviamente es donde vamos a cambiarla no aquí no entramos ah es que no veo ahora ahí ahí joder además es monísimo porque es blanco sencillito que no equipa mucho se abre así ah viene un recambio ya puesto genial entonces ¿cómo funciona esto? espera que me voy a poner de pie no esto es lo que gira sí hay que poner primero o sea esto no me gira claro vale sin tener esto puesto jajaja vale así encima se coge esto y se saca la primera exacto sí y se mete por dentro se hace un nudo ala ya está ya está ahora es mucho lo he metido así lo metes por abajo ahora se vuelve a colocar ¿qué pasa? cuando aquí echamos un pañal que ahora no vamos a gastar uno hay que dar una vuelta no lo hagas no lo hagas porque se va a liar sí hay que girar así se da una vuelta completa se da una vuelta completa entonces se queda hasta que haga lo echas vuelta y cierras exactamente es una pasada amores es un sistema que creo que está súper bien pues eso considero que está súper bien sobre todo para el tema Lores porque amor ¿cómo soy yo con el tema Lores? especial especial voy a dejarlo ahí especial me cuesta mucho o sea lo llevo un poco mal el sistema se llama twist and click y nada luego cuando la basura está llena se saca se corta o sea se corta para poder seguir usando porque los recambios estos duran bastante según he visto y se sigue usando hasta que se ha acabado y luego se sustituye por se sustituye por otros recambios así que nada agradecer también muchísimo al equipo de Independent que me ha mandado las dos recitadas la de Baby Baby y la papelera de Tommy Tippi amores estoy aquí preparando la comida que tal las musletas de aguja y si os gustan que a los que nos encantan probadlas con hierbas provenzales le da un sabor inigualable de verdad lo digo ya os digo no sé si lo habéis probado antes o si las coméis o como las hacéis lo que sea a nosotros nos encanta bueno amores avances uy cuidado avances en la habitación nada hemos traído aquí las cositas ah y he colocado el bolso del carro que mirad que mono bueno que ahora tiene esto pajeras encima que con esto vamos a tapar el carrito durante estos meses y nada pues lo que hemos colocado esto aquí pero por tenerlo en algún lado y ya hemos vacía pues todo lo que había por aquí encima que visteis y todo esto nos faltan los peluches que los no sé dónde los vamos a guardar la verdad ahí hay unos cuadros pero que se los colgaremos y nada esa mesa que la vamos a tirar y alguna cosa ya más pero ya en general está mucho más vacía la habitación buenos días amores nos vamos a Pilates mirad esto ya qué fuerte o sea es que ya es no sé ya me veo tripa embarazada o sea no la mía normal Dios mío con todo incluso hasta con las cosas anchas bueno ya hemos salido de Pilates que es el poquito más bueno por favor me he puesto aquí cara al sol estoy esperando que ahora vienen mis compis de Pilates y nos vamos a tomar una cervecita así si las embarazadas con cerveza no bueno cero cero puede ser pero nos vamos a tomar algo y hablar un poquito que la verdad que eso se agradece un montón buenos días amores qué tal cómo estáis cómo os encontráis que acabo de volver ya de Pilates bueno de Pilates y de haber tomado algo con mis compis que la verdad que lo pasamos muy bien y algunos días pues hacemos eso después de de Pilates bueno vamos a tomar algunas cosillas unas cervezas como he dicho que va una fanta una naranja el caso que ya os digo esta semana es la semana de la habitación de Chloe porque ha llegado también la cuna qué fuerte o sea es que es muy fuerte así que bueno ha llegado la cuna que eso de momento no lo vamos a abrir no lo vamos a montar hasta que tengamos la habitación pintada porque pues eso ya lo montaremos directamente allí y todo también me ha llegado esto que esto creo que son los accesorios para la cuna así que esto sí que os lo voy a abrir sí y os lo enseño todo esto también es de Petitabu ¿vale? y es que tienen de todo lo que se necesita pues lo primero es la ah bueno porque la cuna que hemos elegido no sé si os lo dije es la estoque Sleepy Mini que es esta la estoque Sleepy Mini que es esta que es circular tipo buedito y que cada vez se va haciendo más grande para adaptarse a las necesidades y al crecimiento del bebé entonces durante los seis primeros meses vamos a tener la Mini que es esta y después a partir de los seis meses se le añaden unos o sea es como que se desmonta y se le añade un accesorio más a los laterales y se hace una cuna grande normal y esa cuna puede durar creo que es hasta los cinco años porque al principio está a la base al nivel de de cuna luego eso se puede bajar abajo se queda casi a ras del suelo y se puede quitar uno de los laterales también para hacerlo cama entonces es una cuna que puede durar hasta pues muchísimos años y a mí me parece que es fantástica y desde luego me encanta entonces la marca esto que es maravilloso hemos cogido este protector de aquí que es protector del colchón impermeable es transpirable se puede lavar la máquina y todo esto y luego en tema en la en las en las bajeras hemos cogido dos para tener por lo menos quita y pon que luego a lo mejor cogemos más pero hemos cogido esta de aquí que es me parece muy bonita porque es blanca y tiene como estos bueno esto de aquí en verde menta que me encanta y luego una blanca normal que fuerte que fuerte nada que guay me hace mucha ilusión ya os digo y por otro lado ahora os enseño porque Oscar bueno luego os lo enseñaré mientras yo estaba en pilates Oscar ha puesto ya ha puesto toda bueno ha cubierto como todos los bordes rodapiés ventana y todo para pintar esta tarde que esta tarde vamos a hacer la primera capa que la primera capa tiene que ser de imprimación porque la calidad de las paredes están que hay que poner primero imprimación para luego poder pintarlo bien y que no se descorche yo como nos hemos tomado unas patatillas que nos han servido ahí en cuando nos hemos tomado algo la verdad que no tengo hambre así que no sé muy bien o sea si tengo que si voy a comer o no es como que ahora todo es mucho más real que eso que luego tenemos las clases de preparación al parto que las empezamos hoy ya es por la tarde noche tengo a final de semana tenemos eco para ver a Chloe llega el momento después de comer que es un momento que crítico para nosotros amor ¿a que sí? porque es como que estamos nos entra la bajona de descansar un ratito llevo la camiseta mira llena de pelusas por la sudadera que llevaba porque lleva pelusa por dentro y me la manchaba entera así que bueno en fin estoy un poco nerviosa porque esa tarde bueno aparte vamos a pintar la habitación tenemos la primera clase de preparación al parto y es como que estoy ahí que no con incertidumbre ¿no? porque no sé muy bien que vamos a hacer y me da mucha curiosidad así que a ver que tal bueno amores ya nos vamos a las clases de preparación al parto por cierto no hemos pintado al final porque había que limpiar la pared no habíamos caído en eso y me vamos a dar tiempo así que me da estoy ahora esperando a que Oscar compre una cosita que nos hacía falta para limpiar nos hacía falta una esponja así grande para limpiar la pared y y luego también un extensor del rodillo para pintar así que nada ha entrado Oscar ahora un momento al bazar a comprarlo y ya nos vamos a las clases de preparación al parto tonto bueno amores no sé si me estaréis viendo bien he puesto el flash para que me veáis un poquito hemos salido y que tal a ti que te ha parecido muy enriquecido o sea la verdad que me ha gustado bastante si es que es verdad que yo me esperaba algo más tipo compartir a ver si como si no sé o sea como un poco más tipo en un círculo hablar un poco y todo eso que no sea tan como didáctico tipo una profesora dándote una lección y ha sido así ha sido pues nos hemos sentado en unas mesas ella tiene un powerpoint y nos está explicando todo durante hora y media eso sí nos ha parecido información súper útil y cosas que fíjate que yo me informo estoy todo el día viendo vídeos leyendo y todo sobre el tema del parto de el embarazo y de todo y aún así ha explicado varias cosas que yo no sabía y particularmente a Oscar que él no él no tenía tanta idea de todo este tema pues la verdad que creo que la verdad que me ha parecido bastante interesante también para la parte de ellos así que pues eso nos ha gustado bastante el viernes tenemos otra vez y así martes y viernes durante tres semanas así que a ver qué tal de momento hemos visto el tema de embarazo tercer trimestre parto y sobre todo los signos como que tenemos que tener en cuenta cuando no ir a urgencias cuando estamos de parto ya o cuando no se considera parto cuando debemos ir al hospital todo esto muy interesante me ha gustado bueno amores vamos a ello no sé sigo sin saber por qué hay que sacar eso pero bueno he estudiado la preparada de Oscar así que vamos con mi primer paso que es la imprimación es It's my time to trace the monsters away. I saw the city passing by my window Was in the crowd but I felt so alone Looked at my phone like every other second My future was blurry and numb A tunnel where there's no light Oh but then you came and sat right next to me Your eyes, they glowed and filled me up We had never met Well, we have done the first cap, well, the only cap of imprimation We bought this box that in the beginning It was for 30m2 And it was for, in fact, it was for the ceiling I don't know, the ceiling in the beginning We didn't want to give imprimation Because I told you that it wasn't enough It was interesting to me, I told you that 30m2 This is not 30m2 Ah, well, the surface, of course, obviously But no, it's not No, not as soon as well What a beautiful thing It's really good So, it's, really, with the cap of imprimation It's a little quite black quito luego para esa pared cuando la hagamos de terracota tú harías solo esa pared o también este otro si este lateral es material o sea que la mitad del techo que incluya el murete es algo que si no me ha quedado un poco incluso la columna y que sea la columna blanca de rosa no eso no o toda la columna o si se pinta solo una pared en vez de los materiales blancos y habrá que poner de esto para no pasarnos de la línea al pintar pero que podemos hacerlo esta tarde esto ya está seco o sea es que pone dos horas repintado el caso es que la pintura que hemos comprado que es la terracota es el color que nos gusta pero sí que es verdad que es un poco oscurito o sea a mí me gustaría más clarito entonces he visto por internet que se puede mezclar y como tenemos el blanco que es del mismo o sea es la misma calidad misma marca mismo todo para para aquí o sea para el resto de la habitación pues lo que hemos pensado es en mezclar o sea añadirle un poquito de blanco al terracota para así hacerle un color hacerlo un color más clarito lo que no sé es si añadir directamente blanco al terracota o sea directamente a la pintura a toda la pintura y remover si ponerlo aparte hacer la mezcla aparte pero el caso es que yo creo que que esté la mezcla ya en todo está bien por si en algún momento tenemos que dar un retoque que sea exactamente el mismo color de pintura al haberlo mezclado obviamente tenemos aquí abierto para que se se ventile no huele a pintura mucho la verdad super poquito bueno es que eso es imprimación tampoco la pintura como tal pero para que me entendáis vamos a pasar a la segunda parte de esto en la que vamos a pintar ya vale amores hemos abierto el color y creo que sí que me gusta este lo estamos mezclando bien porque venía ya con el liquidillo o sea no hace falta diluirlo en más agua con esta ya sobra venía con el liquidito si venía con esto o sea aquí es lo que íbamos a hacer la mezcla pero es que yo creo que este color está bien entonces usamos eso que entonces podemos usar eso pero no prefieres echarlo ahí ah vale 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 lo que quieras o échalo ahí pero se va a pringar más la cosa pues hay que removerlo bien hasta que esté si no tenemos un palo y estamos usando la brocha es al culo de la brocha al contrario no pasa nada como que no pasa nada la verdad que es un color precioso pues no serás tan removedora porque yo no te conozco tiene que ser como cuando hacemos boloñesa o ay se cansa el bracito el bracito de embarazada ya está vale vamos a empezar jo no lo hemos mezclado al final porque es que es muy bonito así así como es todo bonito es precioso y la luz también no lo mismo año que tiene la luz artificial el de hoy y estas cosas vamos vamos a beber ay ala ala es super bonito no te llegues a pegar del todo para ala tú es muy bonito tranquilo tranquilo no me pongo así y luego la bajo la bolsa ¿no? sí no te llegues a pegar no te llegues a pegar encontrar Bueno amores, se ha quedado Increíble esta segunda pasada Que le hemos dado Sin ningún Nada manchurro ni nada Perfecto, es que se ha quedado Perfecto Así que nada Mañana pintaremos la parte blanca Que mirad esto, al poner la imprimación Se nos quedó ya ronchas Buenos días amores, ¿cómo estáis? Nosotros nos vamos a la Eco de la seguridad social La que me dijeron que me iban a repetir Para ver si podían ver bien Lo que no habían podido ver Podido ver bien anteriormente Así que a ver qué tal, ahora os contamos Hola amores Bueno ya hemos vuelto de hacer la compra Bueno hemos vuelto del hospital De hacer la compra, de comprar el pienso para Tlafi Para Nigiri, para todo Ay que se me ve raro esto Bueno, el caso Es que Bueno, ahora os cuento todo Sobre la Eco que es súper bien Pero luego os cuento con más detalles Y la cosa Tal vez déjame esto aquí La cosa es que Han abierto Bueno antes de empezar a hablar Voy a tomarme esto Que por cierto esto es lo que me está aliviando un poquito La acidez Via nacil Me lo recomendasteis vosotras Se lo preguntó a la gente Y me dijo que sí Son Que se chupan Y estoy con una acidez De verdad horrible Os han puesto Ayer Justo Abrir un Adli Aquí donde vivo Y hemos ido pues a Echar un vistacillo A ver Qué tal Y hemos comprado allí No está mal Pero para mí para hacer la compra Yo sigo siendo de Mercadona amores Yo soy fiera de Mercadona Me gusta mucho comprar allí Pero bueno Os enseño Hemos comprado Pan de molde Ha sido una compra Que no hay mucho sustento Como para comidas como tal Hemos comprado un poco así Más variado Pero bueno En fin Esto que me ha recordado mucho A los Mikado Y los Mikado me encantan Así que Son palitos De chocolate con leche A ver qué tal están Muslitos de mar Que esto lo voy a meter Al congelador ya Que si no se va Nos encantan Los muslitos de mar En esta familia Gazpacho Que ya empieza un poquito A ser buen tiempo Y me apetecía el gazpacho Hay que mirar Estando embarazadas Que el gazpacho es pasteurizado Es algo que jamás Se me hubiese ocurrido Pero bueno Luego zumitos No solemos tomar zumos aquí Pero en la eco Me han dicho Que a veces cuando no se mueve y tal Que es bueno llevarse Un zumo A la ecografía Que es lo que mejor funciona Para que se mueva el bebé Y nada Pues me he comprado zumos Pues para llevármelos En el bolso antes de una eco He comprado el preparado Para cocido Que voy a hacer caldo Lo único que No había chorizo asturiano Que compro yo Para el caldo Y tampoco he visto carcasas De pollo Así que he comprado Unos cuartos traseros Pero bueno Esto me viene bien Porque así aparte O sea del caldo Pues también lo aprovechamos Y nos comemos la carne Y luego con las verduras Hago un puré O sea que aprovechamos todo Oye Unos berberechos Oscar se ha cogido una cerveza Esto no me había dado cuenta yo Hemos cogido carne picada Que esta tenía buena pinta Lo que pasa es que viene 365 gramos solo Pero bueno Nísperos Llega la época de los nísperos Amores Yo soy muy fan de los nísperos Es mi fruta favorita Quesito tierno Pago frío Que como ahora pues Puedo tomar jamón serrano Sandwiches de esto me gustan Aunque no se lo tomar mucho Pero bueno De vez en cuando Tomatitos Ah no Esos son ciruelas He visto ciruelas Y me han apetecido bastante A ver que más Tomatito frito Que he comprado este He comprado ambientador De cotton candy Que me ha encantado El olor Mayonesa Que se nos había acabado Y es La energía de Oscar He cogido esta pizza Porque la he visto Y tenía muy buena pinta Y esta es que viene Como basada al vacío Y la verdad que 5 quesos Y Me he cogido aquí Algunas fantas Que es como Pues en algún momento Que me apetece tomar Algo así más Que no sea agua Como ahora ya no tomo cerveza Y nada Pues Pues fantas Los cereales de Oscar Que se ha cogido Esta vez Estos de aquí Y Muesli De Chocolate Que la verdad que los muesli Tienen buena pinta Gallititas saladas Que soy muy fan De las gallitas saladas Oscar también se ha cogido Panes de leche Buah Esto con jamón y queso Tostadito Tiene que estar Divino Unas patatas Yo os digo Es que no hay Bueno Fresitas Que estaban A 1,99 O sea Maravilla Padecillos para el desayuno De los que me tomo yo Los he cogido así Que son chapatitas Así que bueno Bueno Papel húmedo Para el baño Y bueno Luego El té Este Cero De mango Que a mi me encanta Pero moderado Que estoy embarazada Y el té tampoco se puede mucho Y leche Toda esta compra Han sido Un total De 74 euros Y es eso Es que no considero que tengamos mucha comida como tal Es que yo no me apaño En otros supermercados Yo necesito mi mercadona No sé si os pasa a vosotros Que sois de un supermercado Que estáis acostumbrados a él Y que cuando sacan de él Os No es igual Pero bueno Oye Así tenemos unas cuantas cosillas Que Que tal Y Y ya Voy a guardarlo todo Bueno Ahora ya sí Ya hemos comido ¿Qué tienes ahí en tus manos amor? Un Es un gambocino Es un gambocino Mimi Se marchó Y volvió Oro Esta cosita linda de aquí Mirad que guapa es Mirad Es demasiado Es nigiri del güiri Es demasiado bella Hola Hola ¿Y eso? ¿El qué? Hola Me he quitado la costra ¿Me puedes traer un clínico? De verdad De verdad Hola Es negra ¿Por qué tengo la sangre negra? ¿Me estoy muriendo? O sea Me he quitado Porque el otro día Nigiri me arañó Por culpa de Oscar Mentira Ese que se acaba de levantar así Sutilmente Mira De hecho le voy a decir Que se ponga aquí y así No os veis mejor Porque la luz Pues eso Que estaba yo aquí sentada tranquilamente Pacíficamente Y nigiri estaba en esta parte del sofá Pasó Oscar con el aspirador A esta zona Y claro Nigiri se asustó Salió corriendo Pasó por encima de mí Y me arañó todas las piernas Así desde aquí Este lado Dios El diablo Pero si mirad Mirad ¿Cómo ha podido salir tanta sangre de ahí? Déjalo encima Déjalo encima Os contamos cositas A ver Hoy hemos tenido la eco Puedes poner para atrás si quieres O no sé O sea como tú quieras ¿Ves? Ahí sales bien Estoy muy blanco desde ahí ¿Por qué estamos esperando? A ti Bueno Pues eso Que hoy hemos ido a la eco Que como ya sabéis 24 Vale Os voy a hacer un pequeño resumen En la eco número 20 De la seguridad social Gineca nos atendió Pues la verdad que fue un poco No quedamos satisfechos No sé La verdad que fue muy Desagradable Para que me engañarnos Además nos dice Que no pudo ver Prácticamente nada De lo que tenía que ver Pero en la eco De la privada Sí que pudieron verlo Absolutamente todo Menos el cerebro Lo mejor Exacto Estaba justo debajo del ombligo Estaba en mala posición Claro Estaba al contrario Estaba como de culo Entonces La cabeza estaba justo Debajo del ombligo Y el ombligo hacía sombra Y no pudieron ver bien el cerebro Total Que en la seguridad social Me dijeron Bueno En la privada me dijeron Si quieres Te hacemos una resonancia Para poder ver Esto que nos ha visto Del cerebro Para que tú te quedes más tranquila No es necesario No es obligatorio Pero si te quedas más tranquila Pues bien Entonces yo me la iba a hacer Pero dije Bueno voy a esperar Porque tenía eco esa semana Entonces dije Bueno esperamos Vamos a ver que tal sale Y ya tal Entonces En la seguridad social Lo que me dijeron Es vuelve Hoy Para que te volvamos a hacer una eco A ver si te ha cambiado de postura Y podemos verla mejor Y efectivamente Pues eso es lo que ha pasado Y aparte de eso Yo creo que también ha sido La gine y el ecógrafo Porque la cosa era Completamente distinta ¿O no? O sea De lo que se veía la otra vez No ahora se ve Vamos Es impresionante Pero es que Enseguida O sea Es que el otro día No se veía nada No No sé Es que es súper raro Yo no sé Si es que la mujer esa No sabe No sé No sé Muy raro No lo entiendo Pero bueno En fin Hoy estaba bien Hoy súper bien La gine que nos ha tocado Majísima La enfermera que había ahí También súper maja O sea Es que es eso Es que al final no depende De si es en un sitio o en otro Depende de la calidad humana Y de la persona Eso es Y ya está O sea Como todos lados Total Que nada Que ha empezado a ver Y estaba en cefálica ya Sí En la posición correcta Exacto O sea que ya está Con una hacia adelante Y cabeza hacia abajo Está súper encajadita De hecho Está atento en clase Está súper encajadita Con la Eso Con la cabecita ya encajada Y me ha dicho Que las piernas Estaban como Por encima del ombligo Que es donde estaba notando yo Que se movía Cuando ya ha puesto A pasar el eco Sí Justo por esa zona Se han visto las piernas El fémur Total Pero súper arriba O sea que ya es enorme Totalmente hacia abajo Es muy fuerte Sí, sí, sí Claro, yo las patadas Las noto más por arriba Ahora Y es por eso Porque claro Ya está bajo del todo Y las patadas Las mete arriba La tía Incómodo, eh Claro, porque no se enteran Y son bebés Pero yo Me da un agobio Ya, pensad que Ahí metido en una bolsa Ahí Que no tienes mucho espacio Bueno, al principio sí Pero luego cuando creces Bueno, entonces Estás como apretado Básicamente me ha hecho La morfológica ahora Porque todo lo que tendría Que haber visto en la otra Que no se vio Me lo ha hecho ahora Y lo han visto Absolutamente todo El corazón Todo Un pedazo de fémur Que tiene Un pedazo de fémur Se veía claramente Y la columna total Y las costillas Las has visto Sí, bueno Es que está aquí en la eco No se ha visto el tórax, ¿no? Tenemos También nos ha sacado La mejor foto Que tenemos Hasta ahora de ella Y aquí son en grande La verdad Sí, es que es más grande Mira, mira, eso Esta foto Mirad que guapa De perfil Me checa Bueno, no sé si aquí Lo estáis viendo muy bien Pero es que se ve Perfectamente el perfil Y se ven las costillas Es que mira las costillas Todas, ¿eh? Todas Bueno, no sé cuántas Tiene que tener, pero Y los labios Ahí Están como así Tú la has visto de frente Y todo en un momento Va a salir con botox Ya Va a salir así Es preciosa Sería un perfil tan bonito Y esto exactamente No sé lo que es No, yo tampoco Esta parte de aquí No sé lo que es No tenemos mucha Esto sí Porque se ve claramente Pero esto Ni idea Pero vamos Que esta eco Nos la vamos a marcar Y la vamos a guardar Como rompañosa La vamos a guardar todas Pero esta en concreto Es la más bonita Nada, que tengo Placenta posterior Que tengo el cuello uterino Perfecto O sea, que no tengo En principio Riesgo de parto prematuro Eso te pasa por hablar Porque decías que Te daban una pequeña No sé qué Y te lo han tirado que bien Sí, porque les he comentado Una cosa que me está pasando Que es que cuando me levanto Tipo, estoy por ejemplo Un rato sentada en el sofá O tumbada en la cama O lo que sea Y me voy a levantar Un rato muy largo Tipo Dormir por la noche Estar aquí como Sí Viendo una película Y levantarme y todo esto Y noto como bastante presión En la parte de abajo Y como molestia Y me ha dicho Bueno, vamos a revisar Del cuello uterino Para ver que esté todo bien Pero esto seguramente sea Porque como ya está Muy encajadita Notas la presión ahí Y cuando más vaya creciendo Más la vas a notar Porque cuanto antes se encaja Antes empezáis a notar la presión Y ya estaba encajada Pero bueno, claro Ya está encajada Desde que me hicieron La ECO de 5B Entonces bueno Vale Líquido amniótico normal Placenta posterior Tengo Visto los ventrículos Todo Cabeza Coluna vertebral Cara Corazón Y ver que todo Acaba con normal 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 Ay, me da un placer ¿Estás haciendo probo? ¿De qué? De normal Perdón, lo siento Sí, estoy haciendo probo De normal en Instagram Cúpulas diafragmáticas Cámara gástrica ¿Qué es eso? Riñones Diafragma era la barriga, ¿no? Las cuatro extremidades Que me las han enseñado Los brazos, los manos Las piernas, todo Pero no tiene cola La vejiga Como son Goku Los genitales No son Goku, ¿no? Como Goku Este sí es Que no puede Y me ha dicho Que estoy en el percentil 50 O sea, estoy Que Chloe está en el percentil 50 Pero 50, 50 Yo no 50, 50 Enséñamelo No, no No lo pongo, me lo ha dicho Me lo ha dicho Porque le he preguntado yo Le he dicho Oye, y el percentil Me dice Pues es que está justo de O sea, está en el percentil 50 No, está ni grana ni pequeña Está 50 Entonces, súper bien No sé Estoy muy contenta con todo Me ha dicho que todo va perfecto Todo va ideal Le ha costado darse la vuelta Al principio Hemos tenido que volver otra vez Sí, por eso Porque Ha tomado un zumo Para que se diese la vuelta Claro, es que la cosa es que Estaba viéndolo todo perfectamente Y de repente Chloe Ha dicho Me voy a dar una vuelta Que no estoy cómoda aquí Cuando estaba mirando el corazón Le ha visto el corazón Pero luego se ha girado Y no ha podido acabar de verlo bien No ha podido acabar de verlo, sí Entonces me ha dicho Vale, haz una vueltecita Tómate un zumo Tal Y vienes aquí otra vez Y te miramos Y nada Luego ya se ha podido ver Y nada El corazón perfecto Es que todo perfecto O sea, no puedo estar más contenta Así que nada Estamos muy contentos De que todo vaya bien Y nada Ahora vamos a ver Un ratito La tele Que Oscar ha dicho Que quiere ver Fallout el fin ¿Cómo? Fallout el fin Eso es el nombre del título Del capítulo Del capítulo Ah, bueno Que es una serie de Fallout Ahí, practicando Así Hay que darle la vuelta así Así Le coges Con la mano por debajo Que es donde estaría el pañal Y le pones aquí la mano Entonces La cabecita así para al lado Uy, sí Las uñas Cortárselas Para que no se se enganchen Y así ¿No? Es así Este Ya se quedan relajados A ver, hay que ver He dicho que se relaje Que a ver, el bebé obviamente Tiene sus técnicas Pero a Ali Con la muselina en el hombro Es así 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 Y cuando el bebé os trepe al hombro Lo reducís Así Y entonces le dais así Así Y que lo vaya tirando todo Pobre Niguiria Estás diciendo de 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 Que bonita que el mano y buris Que es De un miguito Si con la vida puedo hacerlo Porque pesa mucho Sí Fluffy pesa un poquito más Sí, la verdad Y bueno La maca como veis Está ahí arriba Porque Fluffy intentaba Pero claro Esto ahora está aquí Pero cuando acabemos Con la habitación de Chloe Lo vamos a meter ahí Que por cierto Hoy pintamos ya de blanco Lo último que queda Y al igual que el carrito Y todo lo vamos a tapar Lo vamos a guardar Para que esté Pues eso Lo mejor posible Hasta que Hasta que llegue Chloe Y nada La hemos subido Porque estaba en el suelo Y Fluffy estaba Olisqueándola todo el rato Niguiri sí que es verdad Que pasa un poco O sea digo A lo mejor se intenta subir O lo que sea Pero no Ay es que no paro de verla A mi peque Es que mira el perfil Yo lo he visto de frente Y le hago un poco de miedo Los bebés de frente No Porque se lo veían Las cuencas del ojo Y eso Se veía Toda la Vamos Todo el hueso ¿Era guapa? Es que no se veía Lo que es la La carne Ni O sea se veía como el cráneo Sí se veía el cráneo Es como si te hiciesen Un corte aquí Y te ves en la cara Y ya está ¿Pero por qué un corte? Por poner un ejemplo De alguna compara Sao Una Fluffy Pero ¿Quién es usted? Mira quien aparece en el plano Pero ¿Quién es usted? Hola Fluffy chula Que estaba dormidita Hola mi amor Mirad esta preciosa de aquí Que va a ser la mejor hermana mayor del mundo ¿A que sí? Defendiendo la de Nihui De la gata mala ¿Qué hace la gata mala? 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 Ay me ha dado tortícolis Es probable que ahora cuando estoy contigo No se ataque ¿Con qué percentil tiene usted? ¿Qué percentil? Me encantan porque Oscar usa palabras random Que escucha en su vida diaria En momentos que no tienen absolutamente nada que ver Con lo que está diciendo Como ahora Amores me gustaría enseñaros Que no se nos han quedado los cuadros ahí Pero mirad así ha quedado la pared preciosa Nos encanta el color Acabamos de fregar el suelo De limpiar todo un poquito El mueble queda ahí perfecto Porque la cuna irá ahí En ese lado Así que Perfecto Es que al final se queda Un montón de espacio O sea Ya os digo La cuna va Aquí O sea no llega Bueno La minicuna Es que no llega ni a los enchufes Y ya está O sea Si es que se queda Súper espacioso esto Es una maravilla Al final Creo que no es tan pequeña Como me pensaba Deseos Estamos viendo Wish Qué guay ¿Verdad amor? Y tengo aquí A una perrita muy guapa Tumbadita Aquí estamos Se desenfoca un montón Aquí estamos Mira Esto es lo que pasa ¿Verdad? Para que veáis A ver Acabo de encontrar una forma de poner Esto Aquí Te está durmiendo ya Te estira para atrás ¿Se me ve? Se te ve un poquito El hombro solo Que me tienes que ir pasando cosas Me está dando un suavecito para arriba Ah si me tomó el sol Qué bueno Bueno ¿Cómo estáis amores? No se había grabado nada Hoy aún O sí No creo que no Hoy El caso es que nos hemos tenido que ir A hacer unas gestiones Muy lejos De casa Y luego Relativamente cerca de ese sitio Teníamos que Por la tarde No teníamos las clases De preparación al parto Que tenemos hoy también Entonces habíamos decidido Que en vez de volver a casa Que entre volver A casa por la mañana Cuando acabásemos Y luego volver por la tarde Iban a ser casi Dos horas A lo mejor Porque está literalmente En la otra punta de Madrid Pues decidimos quedarnos Como por esta zona Para Pues no sé Hacer tiempo Y no tener que volver a casa Sandillanos Por la gasolina O por lo que sea Es porque Me da pereza Me da pereza Estar tanto tiempo En el coche hoy Y más estando Estos dos puntos Tan cerca Bueno El caso es que Cuando hemos acabado Hemos venido A un centro comercial Que había por aquí Y nada Hemos estado dando una vuelta Hemos ido a comer No se ha grabado nada Pero hemos ido a un buffet Llamado Amazonia Que me ha dicho Oscar ¿Segura que quieres ir a un buffet? Porque no lo vas a aprovechar Porque realmente Que estoy comiendo poco Que por cierto Ayer nos dije El tema del peso Pero sigo igual O sea estoy con los kilos Que perdí Los 6 kilos que perdí Sigo exactamente igual Yo pensaba Os juro que esta vez Ya sí que había cogido peso Porque Me sentía yo Como mucho más pesada En general Pero no sé O sea obviamente He cogido peso de bebé Pero por lo visto Yo de mi cuerpo Sigo perdiendo Y nada También me explicaron Que eso Que el metabolismo Al final cambia Y tal Y como que El bebé va cogiendo Pues de las reservas De mi cuerpo Total Que no tengo casi hambre Me han llamado justo Para entregarme un paquete Bueno Me han llamado también antes Para entregarme otro O sea Cuando no estás en casa Es cuando Más paquetes te entregan Pero bueno Voy a ver si puedo Enseñaros Que bueno Ahora tenemos un ratito Más Bastante largo Hasta que Eso Pero lo que vamos a hacer Es descansar un ratito Aquí en el coche Que la verdad Como es tan cómodo O sea Hemos estado a esto De ir al cine Porque aquí están Los cines luxury De cinesa Y ver una peli Pero hemos pensado Es que no vamos a dormir Porque encima son los luxury Que te echas para atrás Así que no me vamos a pagar Para dormir en el cine Pero bueno Os voy a enseñar las cositas Que hemos comprado Mirad De Oscar Para Oscar Tenemos Dos camisitas básicas Que la verdad Que están súper chulas Esta de aquí Que no son de estas Porque sabéis que en primar Hay camisitas básicas De estas Como muy baratas Que la calidad es Muy finita Porque son pues Yo que sé Para estas Y nada Están a 4,50 Esta vale Y la verdad Que la calidad es súper chula Es una azul así Cielo precioso En talla M Y ya os digo 4,50 Para básicas Es que está Súper súper bien Ya ni os digo Y luego Esta otra Que esta sí que se nota Que es un poco Más finita que la otra Estas son 3 euros O sea Es que es aún más barata Y es Esta de aquí En un amarillo También pastel La verdad que es súper bonito Bueno Después También Oscar se ha cogido Este pijama de aquí Que es chulísimo Porque es de Snorlax Costaba 15 euros Y a ver si lo podéis ver Vale Está aquí Mira Es súper guay Porque sale Snorlax Y pone Relax like Snorlax Me encanta Es que me parece increíble Así que Que nada Súper súper chula Os enseño las cositas que he cogido Bueno Tanto para mí Como para Chloe He cogido estas sandalias Porque sabéis Que soy fan De este tipo de sandalias Y estas en concreto Amores Es que me han parecido Tan bonitas Porque son distintas Por los bordaditos que llevan Y nada Me las he cogido en la 40 Porque la 41 Pensaba que era mi talla Y me estaba enorme Y estas costaban 15 euros 15 euros Y la verdad Que de aquí De la suela Son blanditas O sea No son de las duras 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 Sí que es verdad Que yo que tengo el piancho De aquí No sé si me va a acabar Molestando mucho Yo espero que no Pero bueno Me las probaré por casa De todas formas Para ver si las llevo Cómodas Pero en principio Ya os digo que Bueno Me encantan Y ojalá las lleve bien Porque Además para Este verano Que yo supongo Que se me van a hinchar Los pies Por el embarazo Bueno supongo No es que se me van a hinchar O sea le pasa a todo el mundo No me va a pasar a mí Pues eso Que espero Que este tipo de sonda Les va muy bien Porque se puede ajustar El ancho Con las hebillas Así que divino He cogido la mayor monería Del universo Que es esto de aquí O sea Sabéis lo fan Que soy de las crocs Y le quería coger Unas crocs a Chloe Yo sé Que esto Es un zapato Que Chloe No va a llevar Para andar Porque cuando empiece a andar Lo mejor que podemos hacer Es primero Que vaya descalza Y cuando vaya por la calle Pues zapatos Que sean respetuosos Y estos pues No es la cuestión Pero Es la ilusión Que me hacía a mí Tener unas crocs mini Porque ya os digo Que son súper pequeñitas Súper monas Mirad Que se enfoquen Además son así como degradadas En amarillito Son de la talla 19 Que ya os digo Que son súper pequeñas Estas serán para el verano que viene O sea que quedan mazo Pero es que No he podido evitarlo O sea yo las he visto Y me he muerto De amor Y encima llevan Los detallitos estos Los pines De Que si de unicorn Ni un arco iris Todo esto Y me han parecido divinas También he visto unas De Spiderman Que también estaban en esta talla O sea súper pequeñita Y eran divinas Divinos Divinos O sea que Aquí en Primar Y costaban 6 euros Que la cosa es eso Le iba a coger unas originales Pero digo Es que eso sí que es una Pérdida de dinero Porque ya os digo Que no se las va a poner Son por la tontería Y pues con estas Yo ya Para hacer un par de fotos Qué bonitas por favor Para sorpresa De absolutamente Todo el mundo Hasta mí ahí De Oscar Me he cogido un pijama Amores Pero es que me he enamorado Porque soy Una de mis pelis favoritas De Disney De Pixar Es Monstruos S.A. Y he visto Este pijamito de aquí Que me ha parecido Súper bonito Y muy cómodo Porque además Estaba en las 2XL Súper anchito La camiseta súper anchita Así que es verdad Que es crop top ¿Vale? Es cortita Y luego los pantalones Son unos shorts Pues ahí también De Monstruos S.A. Obviamente Con todos los dibujitos Voy a quitar la percha Que ocupa un montón Con la percha Y también súper anchito Entonces me ha gustado Un montón Costaba 13 euros Y es que no tengo pijamas De verano O sea os lo digo en serio No sé hasta qué punto Esto lo voy a llevar cómodo Este año con la barriga Pero yo creo que Pues oye Quedando la tripa al aire En verano Que es como más cómoda Yo creo que voy a ir O no No lo sé Pero me parecen ideales Así que nada Estas han sido las compritas Que hemos hecho No han sido muchas cosas Pero os las quería enseñar Porque sobre todo esto Me parece monísimo Es que las crocs de Pepe Son muy monas Vamos a descansar un ratito Y luego pues Nos vamos a lo que tenemos que hacer Eh amor ¿Qué es esto? Bueno en vez de al final descansar Hemos venido a los recreativos Buah Cansa eh He ganado Bueno supongo que tú te has estado más tiempo que yo Porque si estás más te dan más tiempo Ah es verdad Si llegas a 50 Hay bonus Yo no he llegado He llegado a 74 yo Yo 37 Dios pero Que guay Eso nos encanta La verdad Tanta velada A Oscar le ha dado curiosidad De ver ¿Alguna vez lo has hecho? No Dale fuerte eh Obvio Si A ver a ver a ver La primera vez Guau Venga Vamos al anillo El anillo Guau Ala Oye Súper bien Para ser tu primera ¿Puedes otro? Ah sí Genial Genial Hola Esa ha sido más fuerte Ala Ha sido una mierda Solo eso más No Esta ha sido mucho más fuerte Buena Bueno pero súper bien Qué gusto Te has Liberado Llevamos ahí un montón de tickets Bueno A ver Le habíamos metido 5 eurillos Hemos jugado Pero para pasárnoslo bien Y ya está Lo que más da es lo de baloncesto Vamos a ver El recuento de puntos A ver Tasty tickets Tasty tickets Os juro que esto me da como Buah es el mío El largo Vale Vale por 300 Que es lo que tenemos Podemos coger algo de esto Hostia Subus Qué ricos Los kitles Aumentos Vamos que esto Está a un euro O Podemos coger varias cosas De estas No de estas no Porque son 200 Sería Mira 30 Ala Esto me encanta Buen amores Actualización de la habitación De Chloe Eh Chloe Al final creo que la cómoda Queda mejor ahí Me lo dijisteis varias Por Instagram Y puede que sea verdad Y La cuna Ahí Eh La verdad que aquí queda muy bonito Porque Como está la Como está el este De este color No sé Está bastante guay Estamos ya a sábado Último día que os voy a grabar vlog Y hoy vamos a montar La cuna O sea Vamos a despedir ya el vlog Montando la cuna Pero por cierto Llevo puesto el pijama Que os enseñé ayer Así es como queda Como os digo La parte de arriba es crop top Los pantalones de la cara Súper cómodos y amplios Como que la tira Esta Bueno No es No es para nada fuerte ¿Vale? Pero yo me la había cogido Porque bueno Si lo que se me tira mucho Pues Me la puedo bajar Porque creo que hoy ya se llevó La pared así Sin Sin Ropa Pero por el que me da que sea Por fin Así es como va ya Y lo que es increíble Que con lo que yo no hago de la ruta Porque esto Obviamente está en la ruta Es que Además se ve por aquí Lo durita que está O sea La parte de arriba La tengo Suelto cuando estoy de pie La tengo bastante dura Y luego la parte de abajo Sigue siendo grandita Al final Lo que es la grasa Mía Pues Recibe Por aquí Yo siempre os lo enseño Amores Con total naturalidad Para que veáis Pues como evoluciona a mí Eso Que no significa Que todos los cuerpos gordos Sean iguales tampoco Pero en mi caso Pues Así Y aquí los que me damos Creo que también De frente Se nota ¿Verdad? O sea Se nota ya que Que esto empieza como Más para arriba Y ya os digo Perdón Me meto eso Que está Durito Por aquí Y por aquí pues No Por aquí sí que es grandito Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y Y nada Pues esto normalmente Lo puedo llevar así Genial Y Y eso Así nada El pijama Me gusta mucho Ya os digo Hace mucho tiempo Que no he llevado El pijama Os voy a poner Un poquito más para aquí Que por cierto No sé si os lo dije Pero obviamente La cuna También es de Petitabú Vale Ya les digo Que es que en Petitabú Tienen de lo principal Para nuestro bebé De las cositas más importantes Para nuestros bebés Así que Pues es fantástico Así que voy a ir abriéndolo Mientras Oscar acaba de lucharse Y así pues vamos a avanzar Un poco Que por cierto Perdón Porque hoy estoy Un gran desastrosa Pero el lucho es que Pa' qué Me voy a Lavar el pelo Ahora Si vamos a estar Contando esto Quizá Que por cierto A ver si convenzco A Oscar De que ponga Los stores Que lo vemos en esta habitación Tiene que poner manitas Que es el que lo hace todo Pero el tema de los stores Le da como No sé No sé por qué Pero es como que se lo abre Y yo siempre me dijo No Néstor es No Qué pasada Me da El pechoncito Ya os digo Que es una Minicuna Que luego se va haciendo Cada vez más grande Con el tiempo Pero durante los seis Primeros meses Pues va a ser Esta El tamaño El que va a tener Y vale Os cuento aquí una cosa Que no sé muy bien Qué hacer Y os explico A lo mejor Me podéis recomendar A vosotros Que es más cómodo Nosotros esta cuna La queríamos sí o sí O sea no solamente Por el tema de De la minicuna Como tal Sino Más por el hecho de Que va creciendo ¿No? Y que nos puede durar Hasta Pues muchos años Y el caso es que Por ahora Esta cuna Como es tan pequé Cabe por las puertas Y todo Va a ser la cuna Donde duerma siestas Donde duerma pues Tanto aquí Me la puedo llevar al salón Lo que sea Porque lleva ruedas Entonces es fantástica Pero por la noche Bueno Eso es lo que pretendemos Que ya sabéis Que de lo que quieres A lo que pasa Pues hay un lecho Pero luego por la noche Nosotros queremos Obviamente dormir En la cerca Lecho Con ella Y nos explicó Josef De Petitabú Que con esta cuna Se puede hacer colecho Porque realmente Claro tú te la vas a dar De la cama Y estás haciendo colecho Solamente que Pues no hay un acceso directo O sea que tienes que A lo mejor incorporar un poco Como para Cogerla si quieres Que no estás O sea puedes Acceder a ella A través de los barrotes Pero eso hay barrotes Entonces No sabemos Si Probar primero con esta Para hacer El colecho A ver si estamos a gusto O no O es mucho más práctico Para el tema colecho Coger una cuna De estas Que se baja De esas sí Que son como De tela Que se baja un trozo Y para poder estar Como más conectadas Por lo menos Para los primeros meses Añito Y eso Y luego ya pues Se pasaría a esta Así que bueno Estamos ahí un poco Valorando Puesto porque Porque me apetece Verlo ya puesto Me hace ilusión Y todo Pero antes de De usarlo Se va a lavar Así que no os preocupéis ¿Vale? Que no va a ser Que cuando llegue Chloe Directamente la vamos a meter aquí Y ya está Y ya está Vamos a adaptarlo Vale Aquí tenemos El protector Que esto va Aquí encima Y luego le ponemos La bajera Que yo creo Que le voy a poner La blanca Para ahora Ya está Si se queda El protector Bien ajustado Vale Y aquí le tenemos Ya está Con su Fundita puesta Hola Que te Que te Me encanta Qué chula Está muy bien Está súper bien Pulida y todo Y por cierto Si me preguntáis Si me decís Laura Debajo de la ventana La cuna No recomendada Te portar A ver Eso es porque Cuando las ventanas Tienen Fugas O no son O no son realmente Estancas Y puede haber corrientes De aire O lo que sea Que se cuelen por dentro Estas ventanas Amores Son nuevas Son de una calidad maravillosa Ya lo habéis visto Que cuando he cerrado No se escucha nada En la calle Y ya hemos comprobado Que es que no se cuela Nada De aire Por ningún sitio La mini Es esta de aquí Que es la que tenemos ahora Y luego se añaden Estas piezas de aquí Y se hace La cuna Acércate un poquito Más alejado Que te den el pelo Para ver la diferencia De pelo y barba ¿Vale? Su pelo es moreno Pero la barba La tiene pelirroja Entonces Hemos estado investigando Este fenómeno Para la normal Y sobrenatural Y resulta ya con un test Que eso es porque Él tiene el gen pelirrojo Gen V ¿Y qué pasa con el gen pelirrojo? Que lo puede Transferir a sus hijos Y los ojos Pueden salir pelirrojos Entonces Es muy fuerte Porque Me entró el otro día Para esto Y dije Estas te imaginas Que sale Está la posibilidad Que lo de pelirroja Claro Está la posibilidad Porque él tiene el gen Pero vamos Sería súper raro Es como una posibilidad Súper remota ¿Qué vas a enseñarle? ¿Qué a Chloe? ¿A Pokémon? ¿A Pokémon? ¿Pero en qué generación? ¿En qué generación va a empezar? En la 1, ¿no? En la que estaba en el momento No, pero primero con los Kalos Hay tantos Que hay tantos Que hay tantos Que hay tantos Ya tenemos aquí la cuna Qué fuerte En el colchón ¡Aaah! ¡Qué bien! Aquí va a estar Chloe Queda muy bacano ¡Qué guay! ¿Me gustó para la sala? ¡Qué fuerte! ¡Sí le hay! No, no La verdad es que las guayas Fue una pasada Bueno, aquí como veis Está la cómoda Con el culito de Oscar Y la cunita Que es que es súper chiqui Se mueve súper bien Bueno, a lo mejor La podemos poner aquí así No sé, es que realmente Podemos O sea Espacio hay ¿Y luego? Bueno, eso es otra Otra de las bajeras Pero ahora mismo no hace falta Oye, queda estupenda, ¿eh? Sí Buen trabajo, mi vida Hemos hecho buen equipo Bueno, amores Ya sí queda O sea Esto no Estoy en el salón Pero bueno De momento lo vamos a dejar aquí Qué fuerte O sea Os juro que Es una pasada La cuna Me encanta Porque es que Ya os digo Rueda súper bien Y mirad Lo guay que tiene esta cuna Es que Te la puedes llevar Porque cabe Perfectamente Por las puertas de la casa Entonces te la puedes llevar Por ejemplo Pues para dormirla Así está en otro sitio O donde sea Súper manejable Yo os digo Las ruedas van genial Obviamente Se Aquí Le damos Y en todas las ruedas Pues se bloquean Súper, súper práctico Bueno Bueno, bueno Mis amores A ver Hemos comprado Los stories Por fin Después de tres años Aquí En esta casa Exagerad Y encima los hombros Los hombros Los que tenemos Desde hace tres años No, no Es que A ver Yo del primer piso Al que me independicé Os acordáis El El estudio Chiquitín Ese Pues yo compro los stories Y Y cuando me fui Pues me los llevé Me los llevé Y dije Bueno Pero si los uso en algún otro piso No los usé Antes de pasar de casa en casa De trastero en trastero Durante pues Seis años Pero y sí sí, ¿no? Pero y sí sí Y Y Están hechos Están seguidos Están todos Y vecina Aza Que puso Puso los stories Ella hace un tiempo Me dijo Tía En uno de los botones De aquí De Adelante Que ella los compró Por Por 20 euros El store Y que funcionan genial Que ella los tiene Muy bien Y que va súper bien Y nada Es que al final Los miras en cualquier sitio Son muchísimo más caros Así que Bueno pues venga Vamos a comprarlos Y hemos comprado Los tres stories Para las tres habitaciones Y nos han costado 59 euros Los tres Es que están muy bien Así que nada Vamos a ver qué tal Por cierto Por si sois de aquí Es el Asia Store Que es el bazar este negro Que está al lado De la gasolinera roja De la entrada Entre el Lidl Y la gasolinera Vale amores Ya hemos puesto el store Lo que pasa es que la barra O sea está Está doblada Entonces mirad Levantalo Para levantarlo Para Dios, Dios, Dios Es que se jode Madre mía Que no lo estáis viendo bien Pero nada Fatal Esto hay que llevarlo O sea está muy bien Porque deja pasar bastante luz ¿Verdad amor? Aunque sí que es verdad Que esto se nota Bastante Pero bueno Que tampoco se puede hacer otra cosa Madre mía Mirad, mirad, mirad Qué mal Es la barra que está robada Sí, sí, sí Vale amores Ahora sí Ahí va a cambiarlo Y nada Se la ha cambiado sin problema Eh Va súper bien O sea Va súper Blan fluido Y todo Tipo Así ya no se ve la ventana Esto queda perfecto La verdad Pues nada amores Es ideal la verdad Porque ha quedado perfecto Como queríamos Sí que es verdad que A ver La calidad Ya te digo Yo tenía otros stores Y otros Eran por ejemplo Estos que no nos sirven Eran más gorditos Tipo Y esto lo tocas Y parece papel Pero es que realmente Para lo que lo queremos Es que nos va bien Sotro queríamos Que nos dejase pasar En la máxima luz posible Eso Que deja pasar la máxima luz posible Así que Está súper guay No se ve lo que hay fuera Y desde fuera no nos ven Así que No podemos pedir más Por el precio que tienen Si en un futuro Se nos estropean Pues yo qué sé Voy a comprar algunos mejores Pero oye La verdad que subí Bajadas súper bien Ni quiere que me tiras la cámara Ese ha sido Ese ha sido El resultado Amores De la habitación De Chloe Aún obviamente Falta muchísimo De hecho ahora mismo Estoy en Temu Aquí Echando un vistacillo Porque hay cosas preciosas De decoración Para la habitación Que obviamente eso Falta aún mucha decoración De lo que es decoración Pero por lo menos Lo gordo ya está O sea lo gordo de la habitación Ya está Que era la cuna El cambiador Bueno falta Cajonera Nos falta el cambiador Que va arriba Que queremos uno Que es así como de mimbre Que ya lo tengo fichado Así que a ver Y por ahora pues eso Todo lo que es la Ay nigiri Lo que es el cochecito La maca Y todo eso Lo hemos dejado allí Lo dejaremos tapadito Obviamente Para que no entre polvo Que espero que os haya gustado Un montón El vídeo de esta semana Que como habéis visto Ha sido mucho más movido Al final Pues eso Ha habido más cosas que hacer Os he podido enseñar más cositas Y nada pues espero A partir de ahora igual Pues seguir enseñándoos también Pues más cosas O sea No solo tema Tema habitación del closet Sino pues más cosas en general Voy a acabar el vídeo aquí ¿Vale? Porque son las 6 Pero me voy a poner a editarlo Para ver si me lo dejo editado Lo antes posible Porque mañana Tenemos que grabar Dos cositas para Instagram Entonces quiero Pues hoy Intentar dejarme el vídeo editado Aunque tengo un dolor de cabeza Anoche me fui a dormir Con dolor de cabeza Me he despertado Con dolor de cabeza Que me ha tenido que traer Los calumpar Acertándolo a la cama Porque es que de verdad No podía Y lo de la migraña Y eso Y es una mierda Porque yo de verdad O sea llevaba tanto tiempo Ya sin Estos dolores de migraña Que pensaba que habían Pasado ya mejor vida A ver que sí Que el embarazo al final Es como que Pues vuelve a traer estas cosas Pero Pues eso Ahora volver a tener esto Que os quiero mucho Que espero que os haya gustado mucho el vídeo Os mando un besazo enorme Y hasta la próxima Mua Mua Gracias por ver el video.